Muchísimas gracias, señora presidenta. Señor Echenique, usted está condenado. Los diputados del Grupo Popular no hay ninguno condenado. Que le quede claro. Señor Sicilia, señor Sicilia, usted, el PSOE, que tiene un ministro del Interior en la cárcel, un secretario de Estado en la cárcel, un director de la Guardia Civil en la cárcel, ustedes, que gastaron en los seres, arruinaron y robaron más millones que el presupuesto de Aragón, ustedes, usted, que estaba en ese gabinete de un condenado, donde hay tres ministros del Consejo de Ministros que estaban aprobando esos robos, ustedes son los que tenían que venir a dar explicaciones al Congreso de los Diputados, porque está de actualidad, claro que está de actualidad. Y mire, efectivamente, me da vergüenza, porque trabajamos, los opositores hemos trabajado, pero más vergüenza me da ver a un policía, a un compañero, dudar de la presunción de inocencia. Sabe que eso es algo sagrado para cualquier policía. Señores del PSOE y del Podemos, ¿por qué apoyan más a los condenados que a los que tienen la presunción de inocencia? Háganselo mirar. Ustedes, señores del PSOE y del Podemos, siempre cuestionando a la policía, siempre. Ya lo hizo el señor Pablo Iglesias, inventándose en su momento de que le habían robado la tarjeta a la señora Dina y de que era el sistema contra él. Y hoy nos hemos dado cuenta que de víctima pasó a Verdugo, que de ser víctima de las cloacas pasó a ser la cloaca. Y que ahora nos estamos enterando que fue él, que no fue la policía, que no fue la policía. Y él se lo inventó. Igual que deseaba palear a la policía, se inventó eso. Pero mire, por tener una manzana podrida en la policía, no vamos a culpabilizar a los 70.000 hombres y mujeres que darían la vida, incluso por ustedes. Fíjese. Señorías del PSOE y de Podemos, sus grandes datos, háganselo mirar también, vienen de un comisario corrupto que está en la cárcel. ¿Por qué en el escrito de la comisión ustedes no mencionan al señor Villarejo? ¿Por qué lo ocultan? ¿Por qué no hablan de Villarejo? Villarejo está en la cárcel por cometer delitos, por ser fanfarrón, chantajista. Es más, dijo la semana pasada que con los gobiernos del PSOE ganaba mucho dinero y con los del PP no. Vaya, si al final es igual, va a ser el problema. ¿Sabe por qué no pueden hablar de él? Porque le tienen miedo. Villarejo lo ha creado el PSOE en la etapa de Felipe González. ¿Ustedes se acuerdan en el año 95 cuando el ministro Belló y la secretaria de Estado Robles le encargaron el informe Veritas contra el entonces juez Garzón, el amigo de Villarejo y de Dolores Delgado? Es que esto es una trama, esto sí que es trama. El señor Villarejo presume de comisiones y de trabajos durante la época de Rubalcaba, cuando lo arcienden en la cúpula del PSOE. ¿Le van a abrir una comisión de investigación a Rubalcaba? Compá, descanse. Es más, les creo capaces, les creo capaces. Señorías, a día de hoy las únicas personas que tienen grabadas conversaciones con el señor Villarejo es la actual fiscal general del Estado, es ministra y diputada del PSOE, esa que se alegraba de que la prostitución era un negocio seguro y se mofaba de los homosexuales. Esa es la única que han escuchado todos los españoles en conversaciones con Villarejo. El resto son monólogos. Y hablando de la misma fiscalía, ¿ustedes creen que es normal que la fiscalía blinda al Gobierno? O sea, ¿quieren investigar hechos de hace años y no quieren investigar a la fiscalía y manipulan para que la fiscalía no investigue al Gobierno por su gestión de la pandemia durante esta legislatura? ¿Creen que los españoles van a creer que ustedes van a ser investigadores de buena fe? No, señorías. Van de mala fe. Y quien actúa así podrá ganar hoy una votación en el Congreso, pero acabarán mal. Señorías, los partidos del Gobierno creen que con esta comisión maquillarán su nefasta gestión en uno de los momentos más delicados para la historia de España. Pero se equivocan. Los millones de españoles que están sufriendo en esta crisis quieren que sus representantes se dediquen a buscar soluciones y que nos dejemos de los politiqueos de siempre. Los españoles quieren saber qué ha hecho el Gobierno en la gestión de la crisis, qué ha pasado con el dinero de las mascarillas falsas, qué ha pasado con la falta de acción para reaccionar ante la pandemia, por qué nos han mandado a la manifestación del 8M si sabían que no podíamos ir. Y eso es lo que tenemos que investigar. Y la operación quichen a los tribunales y que decidan los tribunales, no somos nosotros los jueces, pero no condenen antes de que lo hagan los tribunales. señorías, señorías, centrémonos en el momento más difícil de la historia de España en siglos, con un virus mortal que amenaza no solo las vidas, sino que está matando nuestra economía. Señores del Partido Popular, señorías todos, el Partido Popular es un gran partido. Hemos sacado a España dos veces de la crisis y lo vamos a hacer una tercera vez con Pablo Casado al mando. Muchas gracias, señora Vázquez.